Lo voy dosificando, eh. No te creas que... ¿Qué tal? Hola. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es? Ninguna. Pues me llamo Luis Miguel, soy de Alhama de Murcia, un pueblo de... ¿Dónde será Alhama de Murcia? ¿Alhama de Murcia dónde será? ¿Alhama de Murcia? ¿De Murcia? ¡Claro, claro! ¡Claro, hombre, claro! Alhama de Murcia, de Murcia, vale. Tengo 22 años, mis aficiones son, pues, hacer ejercicio, salir con mi amigo y estar con mi novia, y si gano los 100.000 euros, pues, sería para ponerlo debajo de una losa, porque seguro que me da más interés que el banco, eso está claro. La losa, eso me va a dar más interés, porque por lo menos puedo levantarlo y verlo en el banco, solo que una cifra. Vale, vale. Y entre otras cosas, pues, si haces cosas extrañas con el cuerpo, puedes hacer la bola con la barriga. ¡Uy! ¡Ahí va! Puedes mover una oreja y luego otra. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso sirve un poco para amenazar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Pero en vez de... Y cuando vas a pegarte, haces que no, que no. ¡Vale, vale, vale!